Gracias, gracias, qué gusto, qué bien estar aquí de nuevo en casa. Bueno, bueno, pues vamos a hablar de intuición, voy a hablaros de intuición, de un tipo particular de intuición que es la inteligencia intuitiva. Vaya, parecen dos palabras que a lo mejor no van juntas, ¿no? Inteligencia e intuición, pero sí, sí que van, además muy, muy, muy juntas. Es una forma de pensar, una forma de pensar muy distinta de la que nos han enseñado en la escuela, que nos inciden continuamente en que usemos la razón para pensar. No estoy en contra de usar la razón, soy ingeniero, me la han grabado a fuego, pero claro que estoy a favor de darme cuenta de que somos más que un pensamiento racional. Por supuesto que somos más que un pensamiento racional. ¿Puedes dar un poco de luz de sala? Quiero ver a la gente un segundo, ¿no te importa? Este chico, con la guaysa negra. ¿Te puedes poner de pie? ¿Cómo te llamas? Will. Tengo un sobre. No está cerrado, pero no podéis ver lo que hay dentro. Te voy a pedir que utilices tu intuición y me digas, todavía no digas nada, ¿qué crees que hay aquí dibujado? No es una casa, no es un sol, no es un árbol, ¿vale? ¿Qué te dice tu intuición que hay aquí en este sobre? ¿Perdona? Y lo un poco más alto. ¿Un cubo? Un cubo. Gracias, Will. Gracias. Os prometo, os doy mi palabra de honor, de que nada de lo que vais a ver aquí está preparado. No hay nada preparado, no hay compinches, no hay personas que vayan a decir lo que yo quiera. Will, ¿has dicho lo que tú quieras? Es lo que él pensó y lo que decidió. Es lo que ha querido. Pero esto es intuición, hombre. Seamos sinceros. A lo mejor lo que habéis visto es más una predicción. A lo mejor yo ya sabía lo que iba a decir Will. Podéis pensarlo desde un lado o desde otro. Es posible, a veces se confunde. Pero lo que vamos a ver hoy aquí no va a tratar solamente de mi intuición. Podéis pensar, bueno, Javier estará entrenado. Este tío es mentalista. Se ha pasado media vida aprendiendo mentalismo. Vamos a usar vuestra intuición, la vuestra, no la mía. Pero dejadme que os explique qué creo yo que es intuición, qué he leído yo sobre la intuición y qué experimento yo cuando tengo una intuición. Fijaros, la intuición no es aquello que nos han contado del sexto sentido o aquello que tiene que ver con lo paranormal o lo extracorporal. Todo lo que tiene que ver con la intuición, por lo menos lo que yo entiendo como intuición y la ciencia avala como intuición, es un conocimiento interior. Y he dicho la ciencia. He dicho la ciencia porque la ciencia y cada vez más avala con estudios esas sensaciones que tenemos de conocimiento que no vienen del pensamiento racional. Fijaros, cuando uno tiene que desarrollar una actividad, suele utilizar la experiencia si esa actividad requiere experiencia y la va a hacer mejor en base a la experiencia. Esto es cierto, lo sabemos. Cuando uno tiene una sensación como una intuición, también está apoyándose en su experiencia. Lo que pasa es que esto no nos lo han contado. Nadie nos ha dicho, oye Javier, cuando tengas una intuición, aunque no vas a saber muy bien qué es por aquí dentro, tú fíjate de eso, que eso es experiencia. Ah, es difícil. ¿Cómo vas a hacer algo que no entiendes, que no practicas, que no conoces? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nos da miedo? Porque las intuiciones no vienen de la razón, no vienen del pensamiento lógico, vienen de un pensamiento más distinto, diferente, vienen del subconsciente. No se manifiestan como un pensamiento racional. No se manifiestan así. Y como no se manifiestan así, cuando las sientes, y lo digo bien, las sientes, no las piensas, cuando las sientes, ¿Sabéis qué sucede? Que tu mente racional dice, ¡Ey, ey, ey! Me parece muy bien lo que estás sintiendo, pero no le hagas caso, porque no sé explicar esto que estás sintiendo. La mente racional necesita de explicaciones para poder ejecutar cosas. Por eso una intuición es muy valiosa, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos dice qué hacer, pero no nos dice por qué. No nos dice por qué. La intuición no nos dice por qué. Porque la mente racional no encuentra explicación a un pensamiento subconsciente. Pero eso no quiere decir que no sea bueno, no quiere decir que no tenga conocimiento, porque está basado en la experiencia. Igual que racionalmente desarrollamos un problema o ejecutamos una acción basada en nuestra propia experiencia de forma racional, lo podemos hacer de forma subconsciente. Podemos también llegar a una conclusión a través de la experiencia que sea una intuición. De hecho, esa es la intuición verdadera. En el momento en el cual uno ve dos o tres pistas que sabe y no sabe por qué, cuál es la decisión que hay que tomar. Y tú puedes pensar, pero eso no es un miedo, no es un anhelo, no es un sueño. ¿Cómo lo diferencio de intuición? Es difícil. Pero lo que quiero que sepáis ahora es que cuando uno tiene una intuición y la tiene, es oro puro, porque está basada en la experiencia, en el conocimiento. Por eso no se puede ser intuitivo en todo, porque no tenemos el conocimiento de todo. Solo podemos ser intuitivos en aquello que dominamos, en aquello que conocemos. Y con la experiencia nos vamos dando tiempo y nos vamos dando cuenta, mejor dicho. Vamos dándonos cuenta de que hay algo en nosotros más allá del conocimiento racional que nos permite ir tirando por la vida. Y a veces hasta mucho más divertido y más nosotros, más yo. Hay gente que no le gusta seguir la intuición, porque como piensan que son su pensamiento racional, seguir esa intuición es peligroso. Pero cuando te das cuenta de que eres más tú si sigues ese tipo de sensaciones, es cuando empiezas a tomar decisiones mucho más coherente con lo que eres tú. No quiere decir que no te vayas a equivocar. Por supuesto, la experiencia no es infalible, no la tenemos toda. Pero sí quiere decir que vas a utilizar tu mente de una forma más eficaz. Dejadme que os haga una demostración, pero con vuestra ayuda. Por eso necesito la ayuda de cuatro personas que me quieran ayudar. Cuatro personas... Bien, perfecto. Aquí no falta público. Esto es genial. Veníos, chicos, veníos. Bien, aplauso para los cinco, por favor. Bien, poneros en el círculo que os voy a contar algo. Vamos a hacer un juego muy fácil. Lo vamos a hacer con botones de colores. Os cuento, os enseño lo que hay en la bolsa, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tengo botones de colores. Dos rojos... Bueno, sujetame si quieres el saquito, no hay más. Dos rojos, dos negros, dos verdes, dos blancos, dos amarillos. Botones de colores. Hay diez, pero están repetidos dos veces. Y eso tiene un significado que luego entenderéis. Van al saquito. Lo que vais a hacer es lo siguiente. Es esto. Aquí es lo que hacéis, pero todavía no. Vais a meter la mano y vais a sacar un botón. Pero no lo vais a sacar así. Si lo sacáis así, lo vemos todos. No lo puede ver nadie. Tenéis que sacarlo así, en un puño cerrado. Pero de maneras muy distintas, muy diferentes. De hecho, como eres chico, ¿sabéis que cuando hablamos de intuición? Yo cuando digo intuición sé que mucha gente está pensando ah, viene a hablar de intuición. Las chicas piensan está hablando de nosotras. También sé que cuando hablo de intuición los chicos piensan está hablando de ellas. Es cierto que las chicas sois buenas. No, no, esto. Hay muchas otras cosas. Pero en intuición dais algo que nosotros no damos no porque tengáis más. Hay gente que tiene más o menos sino porque os atrevéis más. Y por eso hoy a ti te voy a echar un cable. ¿Cómo te llamas? David, ponte aquí que es el sitio más fácil. ¿Vale? ¿Tu nombre es? Cristina. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Hay cinco colores. Negro, verde, rojo, blanco y amarillo. Vas a meter la mano en el saquito y vas a coger un color. Me gustaría que cogieras el que más te gusta de esos cinco. No me lo digas a nadie no se lo enseñes a nadie si quieres te puedes dar la vuelta lo buscas y lo sacas en un puño cerrado. Dale caña. Me dije, lo búscalo lo tienes que buscar. Tienes que buscar el color que tú quieras y lo sacas en un puño cerrado no se lo enseñes a nadie. Cuando lo tengas le das el saquito a David y David a ti te voy a pedir una cosa distinta. No vas a pensar. Hay que ayudarse. Hay que ayudarse. Efectivamente. Tú lo que vas a hacer es elegir uno al azar que esto más fácil no puede ser. Te lo podría coger yo pero creo que hasta ahí llegas. ¿Lo tienes? Perfecto. Pásaselo a ella. ¿Cómo te llamas? Ana y Andrea. Chicas, tenéis la parte más difícil de la parte de hoy. Del juego de hoy. No os preocupéis si sale bien o si sale mal. Aquí hay que divertirse. ¿De acuerdo? Lo que vais a hacer es lo siguiente. Vais a pensar en un color como ha hecho ella. Negro, verde, rojo, blanco y amarillo. Vais a pensar en el color que queráis. No me digáis cuál. Cuando lo tengáis en vuestra mente lo vais a buscar. ¿Vale? Lo vais a buscar. Pero como ha hecho él. Sin mirar. Es decir, que tenéis que coger el color que queréis sin mirar lo que cogéis. Tenéis que utilizar la intuición. Dale, cañana. Espera, una cosa. Esa cara no es de intuición. Esa cara es de qué marrón me ha metido este tío. Esto no sale. Vas por mal camino. Tienes que decir, voy a hacerlo. Voy a jugar. Voy a hacer caso a Javier. Voy a meter aquí la mano y voy a encontrar el color que yo quiero. Dale caña. Y si sale mal, no pasa nada. Perfecto. No lo mires si lo has hecho bien. Tú vas a hacer lo mismo, Andrea. Vas a meter la mano, vas a buscar un color y lo sacas. Venga. Joder, Andrea. Venga. Una persona ahí me dijo, ahí no está, han cogido los dos. ¿Lo acertó? ¿Lo tienes? ¿Estás segura? Segura. Segura. Me gusta. Perfecto. Deja el resto de saquito por aquí y vamos a jugar. Chicas, chicos, vuestra mano al frente. Voy primero contigo, ¿de acuerdo? ¿Tú qué crees que tienes? ¿De color? ¿Negro, verde, rojo o blanco, amarillo? Verde. Bien. Se me olvidó decirte que ahora tenías que pensar. ¿Vale? O sea que, pensa. Tu color favorito aquí es el, yo creo que tu color favorito de los cinco que hay ahí es el rojo. Efectivamente, el rojo. No está mal, no está mal. ¿Qué color crees que tienes? Sigue pensando. Andrea, voy contigo. ¿Tú qué color crees que tienes? ¿O qué querías? Mejor dicho. Efectivamente, el primero no era racional, porque he dicho yo, el último lo has pensado. El que te ha venido, ¿es verde? Verde. Efectivamente, verde. No está mal. Os dije que trataba de su intuición, no de la mía. Amigo, David, ¿qué crees que tienes? Sigue pensando. Joder, la mía. Ana, voy contigo. ¿Tú qué querías? ¿Qué color querías? Uf. ¿Por algún motivo has cambiado en algún momento? No me tienes que decir que sí, si no es verdad. Dime la verdad. Pues no, no he cambiado de color. He ido por el rojo. ¿Ha habido algún otro color que te ha pasado por mente? Rojo. Has fallado. Yo creo que tienes blanco. Blanco. Yo creo que es blanco lo que tienes ahí. Sí, menos mal. Blanco. ¿No está mal? ¿No está mal? Espera, espera, espera. Vamos a guardarnos el aplauso para David. ¿Tú qué crees que tienes? Vamos a ver, vamos a ver. Negro, verde, blanco. Ya no sé ni los que hay. Negro, verde, rojo, blanco o amarillo. Escucha. Negro, ¿por qué? Te ha dado. Ahora sí que lo has notado, ¿verdad? Has notado algo especial. Yo creo que es negro, también. Efectivamente, David, negro. Bien. No, hombre, no lo digas. Chicos, os podéis sentar. Gracias, Ana, gracias, David, gracias, Andrea, muchas gracias. Adelante. Bien. Oye, pues no ha estado nada mal para un ratillo. Es verdad que es difícil, es difícil, es difícil adivinar, aunque sean cosas como colores en diez botones, es complicado porque las combinaciones son múltiples, como podéis imaginar, pero dejadme que para el final os muestre algo realmente potente y para eso había un chico que le he dicho al pobre que no sale que eres tú, o sea, que si no te importa venir y me ayudas, así te compenso por haberte devuelto y había una chica por aquí también que quería ayudarme. ¿Eres tú? Vale, pues viene ella, viene él y vamos a hacer una cosa un poco extraña. Es verdad que estamos como en casa y como estamos como en casa yo me permito hacer cosas, licencias, que a lo mejor no lo hago en ningún otro sitio. Es verdad que este público es magnífico, es magnífico y me permite igualmente jugar con vosotros y que vosotros conmigo jueguéis también. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra. Mayra, estás genial aquí. Javier, David, estás genial ahí. Bien, muy extraño lo que vais a ver, muy extraño. David, bueno, os enseño lo que hay aquí. Son fotografías diferentes, no las podéis ver, pero bueno, las enseño cerca de David para que veáis que son fotografías diferentes, ¿vale? Bueno, todo el oso está en negro y aquí son fotografías distintas. ¿Vale? David, te voy a pedir que las mezcles. ¿Los mezclas? Y a ti te voy a pedir una cosa y es que tengas la mente bastante abierta, bastante abierta, porque lo que va a pasar es raro de narices. Rarito, rarito. Esto no lo has vivido tú nunca. ¿Lo tienes? Vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a David, ahora, que elija una carta de estas, una tarjeta. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, David. Me dices alto cuando quieras. Ahí, coge, que yo no la vea, que no la vea nadie. ¿Entiendes lo que, no me digas qué es, pero ¿entiendes? ¿Entiendes lo que es esa imagen? Bien, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir para que, como es una tarjeta pequeñita, para que luego la gente lo pueda ver, lo escribas, ¿vale? Ten cuidado, bueno, ten cuidado, no te manches, toma la tapa, yo no quiero verlo, lo escribes y no se lo enseñes a nadie, que nadie vea lo que escribes. Voy contigo. ¿Tu nombre era? Mayra. Mayra, Mayra, vamos a hacer una cosa un poco extraña, ¿de acuerdo? En cuanto él termine, que nos va a avisar ahora, yo voy a tocar tu frente. Cuando toque tu frente, vas a tener que abrir la mente y vas a tener que escucharle a él repetir esa palabra continuamente en su mente. Porque yo le voy a pedir que esa tarjeta de que la ha elegido empiece a decir en su mente lo que es. Continuamente, continuamente, continuamente. Y tú vas a usar tu intuición, que simplemente es escuchar tu voz interior. Vas a escuchar tu voz interior y me vas a decir qué oyes en tu mente. Me vas a decir qué oyes exactamente en tu mente, ¿vale? ¿Lo tienes? ¿No lo enseñas, cuando te toque aquí cierra los ojos, cuando te toque aquí te tapas los oídos, ¿vale? Porque no quiero que oigas nada, simplemente en tu mente. Cierra los ojos, tápate los oídos. ¿Oyes algo? ¿Escuchas algo? ¿Qué escuchas? ¿Qué has oído? Mariposa. ¿Mariposa? ¿Qué es? Gracias, tío. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias, lo has hecho genial. Gracias, gracias. Escúchame una cosa. ¿Lo oíste en tu mente? ¿Escuchaste la voz interior? Genial. Muchas gracias. El aplauso es para ella. Genial. Ay, gracias. Gracias. Bueno, pues, no os cuento más. Me despido ya en este instante. Espero que con estos juegos os haya inspirado a pensar en lo que es la intuición en vuestra propia intuición. Claro que son juegos de mentalismo. Son perfectas metáforas, perfectos juegos para plantear una situación compleja de una manera divertida y, sobre todo, que te haga pensar en ella de manera muy, muy distinta. Espero haberlo conseguido, espero haberos entretenido, espero haberos asombrado, pero, sobre todo, espero haceros pensar sobre ello. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.